Efectivamente, es eso. Cuando hablamos de esa externalización de fronteras, lo que de pronto pone de manifiesto es que hay un grupo de personas que sí, por su lugar de nacimiento y por el pasaporte que tienen, se pueden mover libremente y sin ningún tipo de obstáculos. Y hay otra, una gran parte de la población mundial que no puede hacer ese uso del artículo 13, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la libertad de movimiento, de que toda persona puede salir de su país y residir en otro país, etc. Entonces, nos damos cuenta de la diferencia que hay ahí y también el fallo de un modelo que nos siguen vendiendo como el buen modelo y es un modelo que solo sirve para unos privilegiados, y vuelvo a decir, dependiendo del lugar de nacimiento. Y desde luego, el continente africano, con la globalización, es la región del mundo que más está perdiendo y sigue perdiendo. Porque luego, las grandes organizaciones internacionales también, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están controlados también por esas potencias occidentales, donde hacen todo tipo de mecanismo para forzar a esos países africanos a abrir su mercado cada vez más para que las multinacionales lleguen ahí. Con el mismo plan de reajuste estructural de los años 70, 10 años después de la independencia de los países africanos, pues, les obligan a privatizar sectores muy estratégicos, como la educación, la sanidad y también de abrir su mercado para que lleguen las multinacionales occidentales. Ahí es donde nos damos cuenta de que están asfixiando a esos estados, que vuelvo a decir, que muchas veces no tienen ni siquiera tejido industrial fuerte. Y en ese tipo de ocasión o en ese tipo de actos, cualquier persona que esté en África, pues, evidentemente, va a intentar moverse. Y lo que me gustaría decir también que la movilidad, que muchas veces nos presentan como si África fuera a invadir a Europa, la inmigración intraafricana es mucho más grande, mucho mayor que la inmigración de los africanos que vienen hacia Europa a través de la frontera sur. Porque eso también es algo que es importante subrayarlo, porque desde Europa se tiene una idea esa de que toda África les va a invadir. África, vuelvo a decir, son 55 países y si hacemos la media de los países que utilizan la frontera sur para poder migrar hacia Europa, pues, nos daremos cuenta de que ese mito es completamente falso, el mito de que los africanos quieren invadir a Europa. Correcto. Y bueno, ¿qué crees que se puede hacer para mejorar la situación del continente africano? A ver, hay... parece, muchas veces cuando se hace esa pregunta, parece que es complicado. Pero es algo que sí hay una voluntad dentro del sistema internacional, porque lo que está pasando es un asunto mundial, lo que está pasando que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, es un asunto mundial. Aunque la gente dentro del propio sistema internacional miren hacia otro lado, porque hay muertes que valen más que otros, y eso también nos lo han demostrado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es tan simple como, digamos, parar el intervencionismo. Eso lo hemos dicho muchas veces, el intervencionismo dentro del continente africano. Y dejar a ese continente, de verdad, que últimamente se está diciendo que en África es donde se está jugando, digamos, el devenir del planeta, y es una realidad, porque ahí están todas las grandes potencias del mundo. Un país como Djibouti, que es muy pequeño, en Djibouti están todas las grandes potencias, desde los Estados Unidos, China, pues, Francia, el Reino Unido, están todos los que son grandes potencias y los que son potencias emergentes. Están en ese país. Están en otras partes de África también. Dejar a África, de verdad, que se levante. Porque los jóvenes africanos están siguiendo los pasos de esos líderes africanos que en su momento, pues, lucharon para conseguir la independencia de los países africanos. Y ahora los jóvenes africanos están siguiendo esos pasos para que esa independencia sea real. Porque no nos podemos explicar, o cómo nos explicamos, que en pleno siglo XXI, en el 2020, todavía hay a 14 países cuya moneda reposa en manos de Francia. O sea, Francia es la que decide sobre la economía de más de 150 millones de personas en África. No se puede. En ninguna región del mundo se ha desarrollado teniendo su economía en manos de otra. Entonces, una de las primeras cosas es evitar ese intervencionismo y no mirar a África desde la condescendencia que se ha hecho durante mucho tiempo y saber que a esos jóvenes africanos que están trabajando para seguir los pasos de estos líderes independientes que trajeron la independencia en África, que les dejen trabajar. Porque sabemos que levantar a África está en nuestras manos. Pero muchas veces, cuando estás siendo pisoteado desde arriba, es difícil que te levantes. Entonces, esa es la primera cosa. Provocar, como digo, una vez más, una segunda ola de descolonización. En este caso, una descolonización real del continente africano en materia educativa, en materia económica. Incluso en tema de la democracia, africanizar la democracia. Porque se nos han, digamos, después de los años 60, se nos han exportado un modelo de democracia que muchas veces es un copia-pega en sitios donde muchas veces las realidades no responden a la misma realidad de los países occidentales. Entonces, africanizar la democracia. Permitir que haya vías seguras y legales para poder migrar hacia Europa o hacia cualquier parte del mundo, independientemente de tu lugar de nacimiento, independientemente también del pasaporte que tenga. Pues, respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Hacer valer ese artículo número uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho e identidad. Simplemente hacer valer esos derechos humanos. Respetar el derecho internacional, los acuerdos internacionales, que muchas veces los países occidentales son los que promueven eso, pero a la hora de respetarlo, pues, tampoco lo respetan. Y si tiene que haber una cooperación o una colaboración que se haga desde el respeto del norte al sur, pero desde el respeto donde se sientan las dos partes alrededor de una misma mesa y hablan de tú a tú de qué es lo que uno puede aportar al otro que sea beneficioso para las dos partes. Porque la relación que ha habido entre África y Europa desde siglos ha sido una relación, pues, de Europa siempre a mi lado, África, desde la condescendencia y desde el paternalismo. Entonces, yo creo que esas son cosas que, hablándolo así, nos damos cuenta de que si se quiere, se puede hacer. Claro. Si se quiere, se puede hacer, pero hay una falta de voluntad a nivel de la comunidad, la propia comunidad internacional, porque basta con mirar cómo está conformado, pues, Naciones Unidas. Y en acción política. Efectivamente. Basta con ver cómo está conformada Naciones Unidas para entender que ahí no está preparada o el sistema internacional no está dando voz realmente a una gran parte de la población mundial, porque la misma Naciones Unidas cuando se formó, pues, apenas había 50 países. Y ahora estamos hablando de casi alrededor de 193 países, por lo tanto, pues, el sistema internacional en sí estamos viendo que se ha quedado como un poco obsoleto y es reformar, que suena así muy difícil, porque el privilegio del que gozan los países que están, pues, sentados en esas organizaciones internacionales depende, pues, del sufrimiento o de la opresión del sur global, por lo tanto, se puede ver como algo difícil, por eso apeló y digo que solo es una falta de voluntad por parte de la comunidad internacional. Gracias.